Pues soy tu cariño ingrata, mi vida lo he destruido, quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. Con tu cariño ingrata, mi vida lo he destruido, quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible. Oye, va, va, va. Oye, venga, 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 venga. Yo no, 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 no. Por si tienes más. Bueno, ¿cómo tu cariño los coches? Amigos, por la experiencia quiero decirles, mi papá se fue a la otra, mi papá se falleció. Nada se llevó, por eso si están aquí, disfrutemos, bailemos, porque la otra, verdad, ni los millones te lo llevas.